¡Por fin llega! ¡Las dos pasos a un amor! ¡Por fin llega! ¡Al corazón de Oaxaca! ¡El elenco musical más taquillero de todos los tiempos! ¡La máxima lluvia de estrellas! ¡Directamente desde Fresnillo a Cateta! ¡Los rehenes de Javier! ¡Con los venidos! ¡Y yo no sé llorar! ¡Con la fuerza del destino! ¡Liberación! ¡Los románticos de América! ¡Los Johnny de Johnny A. Bar! ¡Los Vivis! ¡Los Cristian! ¡Voy solo metiendo! ¡Y te vi con él! ¡Y de la mano! ¡Los Celino! ¡Mánchame! ¡De nuevo ven y manchame! ¡El internacional Tarro Show! ¡El huevo del cigarrillo que me hace llorar! ¡Grofo el tiempo! Y muchas estrellas más, ponlo en tu memoria y prepárate a vivirlo, 22 de junio, 22 de junio en Oaxaca, Oaxaca.